Julio Verne, nace el 8 de febrero de 1828, en Nantes, Francia. Escritor francés considerado el fundador de la moderna literatura de ciencia ficción, predijo con gran precisión en sus relatos fantásticos la aparición de algunos inventos generados por los avances tecnológicos del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales. La vida de Julio Verne es aparentemente una sucesión de decisiones sensatas, estudió derecho siguiendo la tradición familiar, contrajo matrimonio con una viuda rica, logró una posición acomodada, y solo cuando su arrollador éxito se lo permitió se dedicó en exclusiva a la literatura. Sus inicios literarios fueron difíciles, sus piezas de teatro no tuvieron una divulgación importante, y recurrió a la docencia para sobrevivir. Desde 1852 hasta 1854 trabajó como secretario de S.B.T. en el Teatro Lirique, y publicó algunos relatos en Le Musée de Familles, como Martín Paz, 1852. En 1857 se convirtió en agente de bolsa y empezó a viajar, visitó Inglaterra, Escocia, Noruega y Escandinavia, y continuó sus escritos. Conoció al editor Etzel, quien se interesó por sus textos y le publicó Cinco Semanas en Globo, 1863, obra que lo lanzó al éxito y lo estimuló a proseguir con la temática de la novela de aventuras y fantasía. El mismo editor le encargó una colaboración regular para la revista Magazine de Education at the Recreation, y en poco tiempo alcanzó una gran celebridad. Aprovechando sus conocimientos geográficos que adquiridos a través de numerosos viajes por Europa, África y América del Norte, y su entusiasmo por la revolución tecnológica e industrial, Verne se convirtió en un especialista de los relatos de viajes y aventuras de corte científico. Su dominio de la tensión dramática le permitió combinar extravagantes situaciones y momentos poéticos en una prosa ligera y amena, cuya publicación despertó tal entusiasmo por los viajes espaciales que su despacho se inundó de cartas solicitando reservas para el próximo viaje lunar. La novela se ocupaba tan solo de los preparativos del viaje, y su extraordinaria acogida indujo al autor a completar la historia con su segunda parte, Alrededor de la Luna, 1870, que relata el viaje propiamente dicho. Otras obras que destacan son, Las aventuras del Capitán Hatteras, 1866, Los hijos del Capitán Grant, 1868, 20.000 leguas de viaje submarino, 1870, La isla misteriosa, 1874. Con el mismo interés fueron recibidas novelas de aventuras con una menor carga de ciencia y de fantasía, como La vuelta al mundo en 80 días, 1873. También se alejan de la anticipación científica otras obras de gran éxito como Miguel Strogoff, 1876, o Un capitán de 15 años, 1878. Autor, prolífico desde que se instaló profesionalmente en la escritura, es inevitable dejar de reseñar destacados libros suyos, como Las tribulaciones de un chino en China, 1879, El faro del fin del mundo, 1881, Dos años de vacaciones, 1888, y Los viajes del Capitán Cook, 1896, entre muchos otros. Julio Verne y su producción novelística supera el medio centenar de títulos. Muchos textos de Verne, popularizados ya con rapidez en vida del autor, quedarían entre los grandes clásicos de la literatura infantil y juvenil del siglo XX. De su obra póstuma destacan El eterno Adán, 1910, o La extraordinaria aventura de la misión Barzac, 1920. Julio Verne muere, el 24 de marzo de 1905, en Amiens, Francia.